Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Los frijolitos molidos. Estos son los frijolitos favoritos de la Julia Valentina, les cuento. Le fascinan estos frijolitos. Así que tenemos por aquí, vamos a poner en toda la tortilla frijolitos. Hubiéramos hecho un reto ya de hacerlo súper rápido porque la idea es que estos días vamos a estar haciendo meriendas para sus hijitos y por qué no, para los que no tienen hijos y se la quieren llevar también a su trabajo. Así que vamos a poner jamoncillos. Vamos a ponerle dos jamoncillos. Vamos a ponerle lechuga. ¡Qué rico! Recuerden que pueden ocupar también jamón de pavo, jamón de pollo, jamón de cerdo, el jamón que ustedes quieran. Y vamos a ocupar unos quesitos. Igual esto va a su gusto. Si no le gusta el queso amarillo, póngale más queso cheddar, más queso blanco. Así que vamos a poner por ahí quesito. ¡Qué rico! Esto le va a tomar dos minutitos hacerlo. Y los ingredientes casi siempre los tienen en casita. Tratamos siempre de cocinar cosas que ustedes ya tengan en casita. Así que vamos a ponerle otro quesito amarillo más. Muy fácil. Estas son meriendas rapiditas. Yo sé que hoy es viernes de boquitas, pero vamos a variar un poquito pues porque ya vienen regreso a clase, ya vienen nuestros niños. Ya ciertas mamás y amas de casa van a descansar un poco más de aguantar a chubines todo el día y toda la mañana. Mentira. Y las maestras, pobrecitas, pues las maestras ya les viene duro otra vez. Ya les viene muy duro. Pero bueno, esto lo pueden hacer así de simple o lo podemos ir enrollando muy facilito. Vamos a enrollarlo de este lado. Traten de apretarlo bastantito. Tienen dos opciones. Lo pueden poner así y se lo enrollan así y se lo llevan así. O le pueden dar una calentadita muy, muy rápida. Vamos a calentarlo aquí porque este va para mi camarógrafo estrella, Christian. ¡Qué bárbaro! Mi Chris. Y para un cumpleañero que anda hoy por aquí, Taleno. Dicen de que anda de cumpleaños, yo no sé. Por aquí. Ahí andan celebrando todos, no sé por qué. Vamos a partirlo a la mitad. Normalmente caliéntanos súper poquito porque ya tenemos, ya le pusimos lechuga. Muchachos, se nos olvidó ponerle el tomate. ¿Qué hacemos ahora? Mira, se nos olvidó ponerle tomatito. Ustedes no me acuerdan, ¿ah? Ok. Miren qué lindo que queda el color. Solo una semi-calentadita porque como ya tiene la lechuga, no queremos que tampoco pierda la frescura la lechuga. Si la van a empacar para llevarlo al colegio con sus niños, probablemente no se olvide al calentarlo y se lo llevan pues medio frío, medio tibio. Pero si se lo van a comer al instante, sí, es mucho mejor calentarlo. Queda más rico. Queda mucho más rico. Así que vamos a retirar esto que tengo por aquí. Hoy continúa el party, ¿ah? Hoy es viernes, así que hoy sale la gente y todo. Les cuento que yo sigo compartiendo momentos felices porque compartir da mucha felicidad y tengo muy, 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 estoy muy feliz porque hay mucha parte de mi familia aquí que vino de fuera. Así que voy a seguir disfrutando. Yo si me toca party, este fin de semana me toca party, party, party. Así que pobrecita, vamos a hacer el arduo trabajo de festejar. No hay de otra, no hay de otra. Si ven, va tomando un colorcito doradito mucho ojo porque la tortillita de harina es muy, muy fácil de que se queme. Entonces pónganlo siempre a fuego muy lentecito y para que no se les queme. Lo están volteando ahí. Más o menos es como un minutito a cada lado. Les recuerdo también que estas recetitas, Tip Top y Caínza están publicando recetas para regreso a clases muy fáciles. Así que entran en la página web también de Caínza y de Tip Top. Ahí van a encontrar también estas recetitas que están por ahí. Así que por ahí creo yo ya se va derritiendo un quesito. Miren qué lindo el color que agarró. Listo. Yo creo que ya lo podemos servir porque ya mi amigo Cristian está con un poquito de hambre. Es rico, rico, rico. Listo. Vamos a ponerlos por aquí. Está calientito ya. Vamos a poner este otro por acá. Ya vieron el queso derretidito. Por eso les digo que si se lo van a comer ahí nomás, caliéntelo. Si se lo van a empacar a sus hijos para clase no es necesario porque ya cuando vaya a la merienda ya va a estar frito. Tengo que aceptar que se me olvidó ponerle tomate en medio, pero decoremos con tomatito. ¿Cuál es el problema, señores? Esa es televisión en vivo. O sea, no hay de otra, no hay de otra, no hay de otra. Y como ya se lo va a comer, Cristian, ¿querés tomate? ¿Sí? Ni modo, pues. Hay que ponerle el tomatito aquí, pues. Porque esto es lo que sucede en televisión en vivo. Por más que uno esté listo antes, a veces se les olvida. Bueno, bueno, esto ha sido la cocina de hoy. Lo espero el lunes. En De Sol a Sol vamos a seguir con recetitas así fáciles. Vamos a combinarla entre recetas que usted puede hacer en su casa. Y vamos a combinar también cosas que podemos hacer para la merienda porque nos quedan como 250 días de clase. Para todos los que somos mamás, tenemos hijos, hay que improvisar porque los niños se aburren. Así que vamos a seguir con mucho más de la revista De Sol a Sol. Y en el estudio nos acompaña una chica guapisisisisísima. Así que ni se le ocurra cambiar de canal. Porque ya regresamos, van a saber de quién se trata. Vamos a un corte y ya volvemos. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.